Vamos a desgranar mejor todo el tema este del análisis de la competencia. ¿Cómo puedo hacerlo de manera práctica? ¿Cómo lo enfocamos? Por ejemplo, cogemos que nuestro proyecto va a estar relacionado con el audio en streaming. Va a ser una plataforma en la que ya hemos definido que la monetización, pues, bueno, el cliente quiere monetizar esto, pero tenemos que ver de qué forma, ¿no? Con pagos mensuales, con un único pago anual. Tenemos un modelo freemium basado en que lo pueden utilizar, pero hay publicidad entre medio. Para ver lo que funciona, lo que no funciona, no nos podemos tirar al río ahí diciendo, pues lo vamos a hacer así. No, tenemos que ver un poco casos reales, tenemos que analizar lo que hace nuestra competencia empresarial directa, ¿vale? Nuestra competencia empresarial directa, si queremos una aplicación de audio en streaming, etcétera, etcétera, pues sería Spotify, evidentemente es la más conocida. Tendríamos, por ejemplo, Apple Music o tendríamos Tidal. Tidal es una aplicación que no se conoce mucho en nuestro mercado. Es un servicio para, os lo cuento rápido por si no lo conoces, un servicio que fundaron artistas americanos cuando vieron que había un negocio, cuando vieron que dijeron, oye, ya que hay otros servicios haciendo música en streaming, ¿por qué no hacemos uno creado por artistas? Y lo crearon, me parece que está, es de Jay Seed, el rapero Jay Seed estadounidense, con su mujer Beyoncé, me parece que también está en el accionariado. Kanye West lo apadrinó, me parece, en un principio Madonna, Rihanna, no sé si Drake, bueno, artistas mainstream en Estados Unidos crearon esta plataforma, ¿vale? Entonces, muy bien, son tres maneras muy distintas de atacar un mismo nicho de mercado, que es el de la música en streaming, pongámonos amplios, ¿vale? ¿Qué hace Spotify? Spotify tiene, por ejemplo, un modelo freemium, tú puedes escuchar música gratis, la música que tú quieras, pero qué limitaciones, claro, o qué limitaciones o qué beneficios le podemos dar al usuario que pague, porque si estamos dando una cosa absolutamente gratis, ¿cómo le vamos a decir a un usuario que pague? No, oye, mira, es que por mi cara bonita, te pido por favor que me pagues un dinero al mes. Hombre, nadie lo va a hacer si no ofreces algo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Spotify? Tiene, es algo que seguramente conocéis todos, tiene el modelo freemium, es un modelo freemium con anuncios de por medio, que algo que no he entendido nunca es que el 90% de los anuncios de Spotify son del propio Spotify, cosa que no entiendo dónde está la monetización y también os digo que he trabajado para campañas con Spotify y tienen un límite económico de, por debajo de esto no hacemos ninguna campaña, bastante alto como para que no nos lo podamos permitir nosotros. Entonces, no entiendo si todo lo que pones es publicidad tu día y, por otro lado, no dejas que cualquiera se pueda publicitar, es algo que no entiendo. Seguramente lo han analizado y de estar cada dos por tres diciéndote, paga el premium, no tendrás anuncios, paga el premium, no tendrás anuncios, supongo que les funciona. Bueno, es una cosa interesante de analizar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego tienen una limitación muy graciosa. Si yo lo escucho desde el ordenador, desde la aplicación Spotify, el escritorio, yo puedo escuchar lo que quiera del disco que yo quiera con anuncios. Si lo escucho en el iPad o en una tablet, puedo escuchar lo que quiera en el orden que yo quiera con anuncios de por medio. En cambio, si es en la aplicación móvil, que entendemos que es mucho de... es una cuota de mercado muy alta. A ver, y coged el metro, coged un autobús, coged cualquier transporte público y la gente va escuchando música siempre. Entonces, en ese caso, tú puedes escoger el disco o puedes escoger una playlist, una lista de reproducción, pero va a ser aleatorio. No va a poder escuchar la música que tú quieras. Bien, es una manera de afrontarlo, ¿vale? Luego tenemos Apple Music. Apple Music, bueno, pues ya lo conocéis. Apple Music, ¿qué vende? Apple, básicamente, ¿qué vende? Ecosistema. Así que me va a funcionar con mi altavoz Apple, me va a funcionar con mi asistente de voz de mi dispositivo Apple. Te voy a cobrar un dinero porque es Apple y quiero que sea un servicio. Yo te estoy vendiendo una calidad y, bien, el servicio se orienta por ahí. El precio de uno y otro, de hecho, de los tres es muy similar y entonces está enfocado, digamos, que Apple lo que ofrece es sobre todo el ecosistema. Luego tenemos Tidal. Tidal es muy curioso porque es un sistema que creo que tiene una suscripción gratuita de un mes, una cosa así, pero que a partir de ahí ya tienes que pagar. Y han ido por, seguro que han analizado todo lo que existía en ese momento y han dicho vamos a ir a por algo distinto. Ellos ofrecen una calidad de audio superior. Y tiene sentido, ya que es la plataforma de artistas, vamos a ofrecer lo que valoramos los artistas. Si nosotros nos estamos currando aquí en estudios de grabación que todo suene muy bien, vamos a ofrecer un beat rate de música mucho más alto, una calidad más cercana a estudio que no a lo que nos pueden ofrecer Apple Music o Spotify, que digamos que por la compresión es más limitado. Y ahí entra en juego muchas cosas. Entra en juego los auriculares que tengas. Si tú escuchas música con los auriculares que te dan en la cajita con el móvil o con unos bluetooth de X euros, no tiene nada que ver con unos auriculares de diadema que te han costado de 300 hasta 3.000 porque hay algunos que valen una burrada. Fijaros una cosa, son tres tipos de cliente absolutamente distintos, pero el servicio prácticamente, prácticamente es el mismo. Es muy parecido, tienen sus cosas. A mí por ejemplo Spotify tiene muchas cosas que he hecho de menos de Apple Music. Yo Apple Music lo tengo porque me compré el altavoz, no lo utilizo para hablar con él, no lo utilizo de asistente de voz, pero oí su audio y me enamoré. Dije, guau, en casa no tenía ningún equipo de audio así especializado, entonces mis opciones eran o gastarme los 300 euros que creo que vale o gastarme menos, pero algo que suene un poquito peor o comprarme un equipo de música bueno. Lo estuve valorando y ya os digo, no entro ni en el Siri, ni en el tal, ni en el no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y entonces dije, bueno, ¿qué me va mejor? Este servicio. ¿Este servicio me cubre las necesidades que ya tenía yo con Spotify cuando estaba pagando Spotify? Pues sí, bastante, pero hay cosas que tiene Spotify que la verdad es que me gustan mucho, como la manera en la que te recomienda nueva música. O sea, yo creo que lo bueno de las plataformas de streaming musicales es que nos han quitado un poco la dinámica esa de la radiofórmula y a mí me gusta mucho descubrir nueva música. Yo colaboro a veces en programas de radio y os digo una cosa, casi todo lo descubro por estas plataformas de streaming, es una pasada. Bien, ahora os estoy haciendo un resumen, pero lo importante, quédate con que es la misma idea, pero son tres maneras absolutamente distintas de abordarlas, ¿vale? Y entonces nos podemos fijar en muchas más cosas. ¿Cómo aplica la marca cada uno? ¿Qué tipo de diseño tiene? ¿Qué tipo de colores? ¿Qué tipo de diseño de interface? ¿Cómo se navega? ¿Cómo se siente esa aplicación? ¿Tiene animaciones? ¿Se mueven cositas? ¿Cómo se dirige al usuario? El copywriting. Esto es muy importante, esto lo vamos a ver más en detalle, pero no es lo mismo que una aplicación te diga, que te salte una notificación y te diga, su suscripción está a punto de caducar, por favor, renuévela. Ya queda menos para que termine tu suscripción. Recuerda, ¿te ha gustado nuestra aplicación? Recuerda que aquí tienes la mejor música. O si queremos algo absolutamente informal, con el copywriting podemos darle un toque, o sea, porque siempre pensamos que lo que es la psicología de un producto la trabajamos a nivel del diseño. Se trabaja a nivel de muchas otras cosas sensoriales. A mí, una aplicación que me venga y me diga, oye tío, ¿qué te vas a quedar sin música? Corre y paga. Es mucho más informal, pero está construyendo una imagen de marca, ¿vale? Entonces, cada una es curioso porque va por un lado distinto, ¿vale? Es muy curioso. Imaginaros por aquí, aquí por ejemplo, yo voy a ir al anterior, que se ve mejor. Es muy distinta la importancia que le da cada uno a la carátula del disco respecto a la playlist, respecto también a los botones de reproducir, ¿vale? Spotify es una interfaz que le da mucha importancia a la lista de reproducción. ¿Por qué? Porque ya tiene sentido, porque todo lo bueno que aporta Spotify son todas las recomendaciones musicales. Apple, bueno, Apple te está haciendo una experiencia de usuario bastante mejor a nivel de botones. Spotify, por ejemplo, es muy pequeñito. Sí que es verdad que tú puedes ampliar la vista extra donde pone Play, en cambio, Apple Music está primando los botones de reproducción, que le sea muy fácil al usuario reproducir, detener, el volumen, es como mucho más grande todo que el resto, ¿no? Pero le está dando una importancia a la carátula mayor a priori, aunque en Spotify tengamos una vista que lo podamos ver más grande, le está dando una importancia a priori bastante mayor. Y si nos vamos a Tidal, fijaros, como es la plataforma de los artistas, la mayor importancia se la doy a que la carátula sea muy grande, tengo un Play grande, pero tengo aquí a la izquierda una estrellita con lo que yo puedo marcar mis favoritos, cosa que, por ejemplo, no está tan sencilla en Apple Music, que es a través de estos puntos suspensivos que os he señalado, y en Spotify se realiza de otra manera. Así que es curioso como hay muchísimas maneras de afrontar cada cosa. Pero bien, vamos a compararlas y vamos a ver qué tiene cada una según el mercado al que se dirige. ¿Qué funcionalidades tienen en común? ¿Qué tipos de planes de pago o monetización tienen? ¿Tienen anuncios? ¿No tienen anuncios? ¿Qué diferencias técnicas tienen? Por ejemplo, Tidal, os he dicho que tiene un bitrate mucho mayor, una calidad de audio mucho mayor. ¿Tiene funcionalidades exclusivas cada uno? ¿Tiene unos principales argumentos de venda? Como esos que os he dicho yo, primero de Spotify se dedica a esto, aprende y se dedica a esto y tal. Eso es lo importante que tenemos que analizar de la competencia directa. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos tres tipos totalmente distintos de diseño, de cómo atacar muchísimas cosas del interface. Por ejemplo, aquí en Tidal, ya estamos viendo, os está vendiendo directamente la calidad de audio. En Apple Music da mucha importancia a que tú esto lo puedes escuchar con distintos... El AirPlay, Apple tiene un sistema de sincronización de audio propietario, como casi todo lo que hace, que se llama AirPlay. Y Apple dice, no, no, si es que nosotros no vamos por Bluetooth. Vamos por Bluetooth para unos auriculares o unos altavoces, pero nosotros queremos que utilices nuestro lenguaje de comunicación propietario, que es AirPlay. Entonces, le dan mucho bombo a sus dispositivos, ¿vale? Spotify tiene otro tipo de interfaz distinto, ¿vale? Pero podemos ir desgranando más. Plataformas que se utilizan, el volumen de usuario y negocios y las críticas de store y redes sociales. Estas son tres cosas que son básicas cuando analizamos la competencia. No es lo mismo un servicio que esté solo en una aplicación móvil, que un servicio que pueda estar en aplicación móvil en desktop, en ordenador, que tenga en ordenador bajo una aplicación o bajo una página web. Es decir, que esa página web, por ejemplo, se puede embeder en un blog y yo puedo meter una lista de reproducción de Spotify en mi blog personal o en una red social, etcétera, etcétera. O incluso, si va a Smart TV, es, claro, son distintos niveles, ¿no? ¿Qué hace cada uno? ¿A quién va dirigido cada uno, no? Luego, el volumen de usuarios y negocios. Es decir, si Spotify ha estado teniendo pérdidas los últimos, es que prácticamente hasta hace poco desde su nacimiento. ¿Qué volumen de negocio tiene con las soluciones que está aportando? ¿Qué volumen de negocio tiene Tidal, que es muchísimo más bajo, con la estrategia que está teniendo? ¿Qué volumen está teniendo Apple? Eso nos hace una idea de por dónde tenemos que ir. Por ejemplo, Tidal se está equivocando en algo. Tidal no está teniendo un volumen de negocio importante respecto a sus competidores. Así que, esto es importante de realizar. Y luego, las críticas en las stores y redes sociales. Siempre que analicéis un producto, a través de lo que opinen sus usuarios, en las críticas de stores, en las estrellitas que tengan, los comentarios en redes sociales, es como una radiografía muy, 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 muy fácil de ver lo que los usuarios no están contentos con tus competidores. Y eso es súper importante, porque entonces sabemos, reuniendo todo esto, cómo podemos atacar nuestro producto. En definitiva, ¿qué nos gusta de cada servicio y qué creemos que puede aportar el nuestro? Siempre teniendo en cuenta el objetivo del cliente. Gracias. 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 Gracias.